¡Socerá como a un hielo! En la avenida Perú Y con la mano para arriba todos Van a palma Arriba la mano directa y la palma Palma que suene Y ya llegó Te cante el nuevo éxito Llevo en mi pecho Un triste fracaso Llevo en mi alma Trinidad y dolor Tú curaste esa mar y meterme a ver Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con el día Que dolor llegó en mi corazón Al saber que me he engañado Para mi amiga Tila Para Gerardín Oye Gerardín Para Milagros La gente de Azcope Azcope Señor Granicia Luis Con todo el amor para apoyo Llevo en mi pecho Un triste fracaso Un triste fracaso Llevo en mi alma Que fue engañado Que fue engañado En cambio tú Me pagaste con el día en mi corazón Que dolor Que le dio en mi corazón Al saber Que fui engañado La tira lucha La tira lucha La tira lucha La tira lucha Ahí está la tira lucha Vamos a bailar Vamos a besar Cóbelo Comunicación de Néstor Las Malvinas Comunicación de Néstor Para todos Los interesantes para la fiesta El año que viene Vamos Saludos Saludos Para Franklin Para Milanos Oíne reglamos El auto rojo El carro rojo Y a Yene Y a Yene Y a Yene Saludos Para Elenita Marisela